La flor de mi ilusión Todo lo cubrí y lo olvido Con su manto triste para no volver Siendo mi ilusión primera Solitaria tumbada en mi último amor Juramento a manos de una voz ardiente Con pozo y maldición Llevo el recuerdo grabado Como una mortaja eterna Sobre el alma mía triste la cubrió Y por eso tu tinieblas Muy meditabundo vagando al azar Con tu nombre escrito Como una sentencia de no poder olvidar El corazón que te amó ¿Por qué no volverás Lo que a ver con que decí? Ay, que se le eches o besos Que cobrenme, en eso me distes a mí Todo lo cubrí y lo olvido Con su manto triste para no volver Siendo mi ilusión primera Solitaria tumbada en mi último amor Juramento a manos de una voz ardiente Con pozo y maldición Llevo el recuerdo grabado Como una mortaja eterna Sobre el alma mía triste la cubrió Y por eso tu tinieblas Muy meditabundo vagando al azar Con tu nombre escrito Como una sentencia de no poder olvidar El corazón que te amó ¡Gracias! 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 Inca creencia, también se puede amar desde lejos. Amada mía, querida mía, ay, patria mía, de tumbo en tumbo se pierde el rumbo, de la alegría, vamos arriba, que no se diga que estás llorando, que tus heridas para la venida se irán curando. Defiende tu derecho a la vida y juntas seguiremos cantando. Gracias. 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 Gracias.